El día de hoy vamos a hablar de la serie de Disney Plus, WandaVision. A mí me fascinó. De entrada, es un sitcom de los años 50 y está estupendamente bien logrado en todo sentido técnico. Iluminación, cámaras, vestuario, maquillaje, efectos sonoros, todo, todo, todo me remonta hacia allá. Se atrevieron a hacer algo diferente y creo que por eso muchos fans y amantes del universo de Marvel no les gustó la idea. Pero yo te voy a decir por qué para mí fue genial y creo que es un gran paso para el inicio de la cuarta etapa del universo cinematográfico de Marvel. Y además tengo una teoría de qué es lo que está pasando sin saber de nada de cómics simplemente con los elementos narrativos que nos ofrecieron a través de la serie. Bienvenido a Con Tod y Botana. ¡Comenzamos! Alerta de Spoilers Hola cinefilos, bienvenidos una vez más. Yo soy Romeo, director y guionista cinematográfico y el día de hoy vamos a hablar de WandaVision. Quiero comenzar hablando de la relación de Wanda y Vision. Nunca, nunca hemos visto cómo es la relación de estos dos personajes, es decir, cómo vivían el día tras día y es una de las cosas que estamos viendo aquí. Creo que es una forma claramente de mostrarnos cómo florece su amor entre los dos, cómo se apoyan el uno con el otro. Además la unión de ambos me parece muy bonita, se me hace una pareja que es como muy romántica, muy bella. En todo momento ambos están buscando hacer una familia y es ahí porque esto empieza increíble. Hablemos un poquito del estilo de la serie. Está en formato cuadrado, está en blanco y negro y además tiene este estilo de sitcom de los años 50. Un magnífico uso de su cámara, de sus luces, de estos efectos visuales que son de antes y que ahorita si los vemos a lo mejor parecen como falsos, pero sabemos que es intencionado que se vean así. Las actuaciones le dan el estilo a lo que estoy hablando de un sitcom de los años 50. Son completamente hacia allá. De hecho lo debieron haber estudiado muy bien para poder hacerlo así. Las expresiones, el movimiento, los diálogos. Es fantástico, es un director que se ve que conoce a su perfección los géneros que se manejan aquí en la serie. Hablando de los sets, hablando de vestuario, impecables. Estamos en esa época. Solamente que aquí se agregan algunos elementos de terror muy interesantes donde la técnica del sitcom como lo conocemos justo en estos momentos cambia para hacernos entender, para hacerte entender a ti espectador de que algo está sucediendo y no es normal. Son los deliciosos movimientos de cámara hacia adelante. Los zoom in lo que nos hace llevar a estos momentos de oscuridad decimos, ¿qué está sucediendo? Además, claramente de ser acompañados con efectos sonoros, un poco no sabemos qué está sucediendo, o de diálogos que no tienen sentido, o de acciones que no tienen sentido. Y he ahí mi teoría, y por lo cual voy al siguiente paso, que es la teoría que yo tengo de lo que va a suceder en WandaVision donde el jefe se está ahogando y su esposa solamente le está diciendo que ya es suficiente y se lo repite, y se lo repite, y se lo repite. Algo de lo cual es muy raro y sí hace como que se vea un poco tétrico, real que una persona que se esté ahogando no se levante a ayudarlo, simplemente le diga eso. Por lo cual a mí me está diciendo que en realidad eso es un trauma de Wanda, algo que ella vivió, que ahorita lo está retomando en esta visión que está teniendo. De hecho hay una parte un poquito antes de que se está ahogando el jefe, donde ella le pregunta que si van a tener hijos o por qué no forman una familia o algo así relacionado a un hijo. En ese momento yo supe que algo estaba mal. Cuando le dicen eso a Wanda, Wanda se queda como unos 20, 30 segundos con una mirada inexpresiva como si estuviera muerta. Entonces, eso me refuerza aún más mi teoría de que algo tiene que ver con los hijos de Wanda. Y creo que ahí está el porqué de la serie de WandaVision. El primer elemento que tenemos en color es un helicóptero y lo vemos de color rojo. La narrativa del color rojo claramente es peligro. Peligro, amenaza, algo malo está pasando. En un momento más adelante tiene un accidente una chica donde se corta accidentalmente la palma de la mano y sale sangre. Y la sangre también la vemos de color rojo. Lo cual narrativamente me están uniendo el peligro con la sangre y que puede ser muerte. De hecho, el helicóptero también nos puede hacer alusión al juguete de un niño. O sea, el niño puede que esté en peligro. Más adelante nos damos cuenta que todo el mundo está diciendo una frasecita que les enseña la chica que está organizando algo para los niños. Por los niños, por el bien de los niños. No sé qué, donde es como una frase mágica que todos lo tienen que decir como al mismo tiempo. Por el bien de los niños. Y se escucha al inicio como algo bonito. Pero ¿en algún momento vieron un niño? ¿Quién tiene hijos? No vemos a ningún niño. Entonces me hace pensar que también ahí está un trauma de esto que ella está recordando. A lo mejor es una visión. Y de hecho por eso creo que se puede llamar la serie así WandaVision. No se refiere al personaje de Visión sino que la visión de Wanda. Entonces me parece que el punto importante de aquí lo que llevó a Wanda a estar en este estado es el embarazo. O más bien la pérdida o no sé qué problema con sus hijos. Además de estos elementos tenemos otros en los cuales entendemos que se quieren comunicar con Wanda de alguna forma que le preguntan ahí por la radio que ¿quién está haciendo esto? Es un Mr. X que te deja con ese misterio de que estoy viendo. Es un gran inicio. Un gran inicio de la cuarta fase de Marvel. Me gustó. Tampoco creo que es una gran maravilla y es lo mejor de Marvel. Obviamente no. Pero yo sí quiero seguirlo viendo. Me pareció fresco. Me pareció agradable que Marvel haya tenido el valor de poder hacer esto. Y estoy muy, muy emocionado por ver qué sucede. Sé que los hijos de Wanda tienen algo que ver con esto. No tengo idea qué aún. Pero me interesa saber qué es lo que está sucediendo. Además, la fotografía, la imagen, se ve preciosa. Dios, es increíble que una serie de televisión que ahora es el streaming tenga tanta, tanta calidad en todo aspecto. Tú platícame a ti qué te parece WandaVision Si es que quieres, aquí déjalo aquí en mis comentarios. También te quiero invitar a que sigas mi página en Facebook donde diario y diario publico noticias de lo que está sucediendo en el mundo del cine. Te dejo aquí abajo en la descripción también la liga para que nada más le des clic y te mande la página. Sígueme y pues también suscríbete a mi canal. No te olvides de eso. Y por favor, ayúdame a compartir este video si te gustó, si crees y opinas lo mismo que yo. Pues adelante, dale un like. Me dio mucho, mucho, mucho gusto tenerte una vez más aquí en Contodo y Botana y nos vemos la próxima. Adiós.